Ya. A ver, queridos niños. Muy bien, muy bien. Ya. Vamos a hacer este gráfico. Ya, ese gráfico. ¿Ya? Ese gráfico es lo que dice aquí. Mira. Ronaldo tenía 6,717. Aquí vamos a colocar esa cantidad. 6,700. A ratito, lo voy a hacer más delgado. ¿Ya? A ver, hijito. Silencio. 6,717. Ya. Luego, comprando, gastó ropa. Entonces, escúchame. Escúchame. Vamos a hacer aquí lo que ha gastado. A ver, un ratito, tesorito. Un ratito, un ratito. Vamos a hacer aquí lo que ha gastado. Esto. Ya. Esto es lo que ha gastado. Ok. Ya. ¿Cuánto ha gastado, dice? Luego, comprando ropa, gastó una cantidad. No sabemos. No sabemos cuánto ha gastado. Ok. Ya. Ahora tiene. Ya. Esto es la cantidad que tiene. Esto, esto. Esto de aquí. Lo que le queda. Ok. Ya. Muy bien. Anda nomás. Vuelve rápido. Ya. Así en colorcito como estoy haciendo, también ustedes van a hacer. ¿Ah? Por favor. Ya. Ahora tiene cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve. Ya. ¿Cuánto? Ya, hijito. ¿Cuánto gastó? ¿Cómo encuentro? Restando. Entonces, aquí vamos a hacer la resta. Seis mil setecientos diecisiete. Lo tengo que restar de cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve. Ok. Entonces, vamos a hacer la resta. Ya. A ver. Ya ustedes saben, queridos niños. Que aquí se presta. Este amigo presta queda en seis. Aquí va a ser once. Pero al prestar queda en diez. Y aquí va a ser diecisiete. Claro. Ya. Y aquí lo restamos. Diecisiete menos nueve. Muy bien. Ocho. Diez menos ocho. Dos. Seis menos cuatro. Dos. Seis menos cinco. Uno. Entonces, claro. ¿Cuánto gastó? Mil doscientos veintiocho. Y lo que vas a hacer es marcar en tu boletín la respuesta correcta. Ya. Ahora copia. Ya. Listo, querido niño. Vamos con este otro ejercicio. A ver. Atiena aquí, por favor. Dice. Hugo tenía una cantidad de dinero. Bien. No se sabe. Entonces, esa cantidad de dinero que no se sabe, le vamos a colocar la variable. Ya. Ahora dice, escucha, por favor. Dice. Su papá le dio. O sea, aumenta su dinero. Su papá le dio. Ok. Ya. ¿Le dio cuánto? Trescientos cincuenta y seis. Le dio trescientos cincuenta y seis. Ya. Ahora tiene. Entonces, vamos a ver. Todo esto es lo que ahora tiene. Ya. Ahora tiene cuánto? Seis mil novecientos ochenta. Ya. ¿Cuántos soles tenía Hugo? Muy bien, Cam. Hay que restar. Correcto. Ya. Muy bien. Ya. Anda nomás. Vuelve rápido. Ya. Ahí nomás la broma. Ya. Para poder restar, de aquí me presto. Anda nomás. Vuelve rápido. Ya. Ahí sería entonces cuatro, dos, seis, seis. Ok. Entonces, la respuesta es seis mil seiscientos veinticuatro. Muy bien, campeón. Muy bien, muy bien. Ya. Muy bien. Ya. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Siguiente problema. Un albañil le está construyendo una pared. Ya. Ya. A ver, a ver, a ver. Dice. Tiene colocado. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Tiene colocados. Anda nomás, papito. Vuelve rápido. Doce mil setecientos ochenta y nueve. Ya. Y le queda tres mil trescientos ladrillos sin colocar. O sea, que es necesario que lo coloque. Entonces, ¿cuántos ladrillos le queda para colocar? Tres mil tres ladrillos. Ahora la pregunta. ¿Cuántos ladrillos tendrá la pared? Entonces, para saber la pared tendría desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos ladrillos tendrá la pared? Tres mil sete. Ya. ¿Qué se hace? ¿Qué operación? Mira bien. Mira el dibujo. Claro. Hay que sumar. Muy bien. Muy bien, hijito. Ya. En este caso, hay que sumar, ¿Ah? Cuidado. Qué raro, qué raro. No crea. ¿Cómo te va a ir? Nueve, diez, once, doce. Llevo uno. Nueve. Muy bien, campeón. Muy bien, hijito. Esa es la respuesta. Muy bien, hijito. Excelente, excelente. Ya. Entonces, queridos niños. Sí, va a ver, te haré, hijito. Este problemita. Miren. Dice, para la maratón de radio programa del Perú. Dice, no. Se han escrito dos géneros. Dos géneros. Ya. Se han escrito varones y mujeres. Ya. Escuchen, por favor. Escuchen. Ya. Escuchen. Ya. Escuchen. Vamos a analizar el problema. Vamos a analizar el problema. Escúchame. Aquí te da, te da la cantidad de varones. Dice, a ver, vamos aquí a dibujar. Ya. Un ratito, hijito. La cantidad de varones, ahí te está diciendo. Son dieciséis mil varones que se han escrito. Dieciséis mil varones que se han escrito. Ya. Ahora, si se han escrito ciento ochenta y ocho mujeres más que varones. Entonces, escuchen, escuchen. Entonces, escuchen, escuchen. De la cantidad de varones, ya. Dice que las mujeres se ha inscrito. A ver, amiguita. Se ha inscrito. Claro. Setecientos sesenta y ocho más. Ya. Setecientos sesenta y ocho más. Eso está diciendo. Mira. Se ha inscrito setecientos sesenta y ocho mujeres más que varones. ¿Cuántas mujeres hay en el evento? Entonces, la cantidad de mujeres es todo esto de acá. Entonces, la cantidad de mujeres, ¿cómo la encuentro? ¿Cómo la encuentro? Sumando, amigo. Sumando. Entonces, aquí teníamos que sumar. Muy bien. Observando, no más sale. Claro. Ya. Entonces, la respuesta es dieciséis mil setecientos sesenta y ocho. Ya. Ya. Copien, copien. Entonces, aquí las mujeres son dieciséis mil setecientos sesenta y ocho. No, no. Silencio. Cien. Cien. H. Es setecientos ochenta y ocho. He copiado mal. He copiado. Ya. Ahí está. Ya. Ya. Ahí está. Ahí está. Claro. Ya. Entonces, aquí era. Más setecientos ochenta y ocho. La respuesta, dieciséis mil setecientos ochenta y ocho. Esa es la respuesta. A ver, hijito. Aquí hay dos personajes. Uno que se llama Santiago. Otro Martín. Santiago. Y Martín Sito. A ver, hijito. Deja de jugar, amigo. Ya. A ver. ¿Qué es lo que dice? Atiena, por favor. Eh, eh. Atiena, hijito. Santiago ha vendido. Vamos a colocar la cantidad que ha vendido. Ya. Santiago. Ha vendido. Cuatro mil. Trescientos noventa y tres. Kilogramos de carne. Ok. Ok. Ahora, Martín dice ha vendido ochocientos cincuenta y nueve kilogramos menos. Ah, ya. Muy bien. Ya te estás encontrando la respuesta. A ver, entonces aquí vamos a ver que Martín ha vendido menos. O sea, no ha vendido la misma cantidad, ha vendido menos. Menos. Ya. ¿Qué cantidad menos ha vendido Martín? Ahí lo tenemos. Ochocientos cincuenta y nueve. ¿Estamos bien? Ya. Listo. Ahora, ¿cuántos kilogramos de carne ha vendido Martín? Un ratito. Un ratito ahorita. Acá creo que está más planteado. Santiago ha vendido. Ya. Está bien ahí. Ya. Entonces. Claro. Aquí está pidiendo cuántos kilogramos de carne ha vendido Martín. Ya. ¿Cómo encuentro la respuesta? Restando. Ya. Entonces aquí vamos a restar cuatro mil trescientos noventa y tres menos ochocientos cincuenta y nueve. Listo. Presta de aquí. Queda trece. Anda nomás, huele rápido. Presta de aquí. Queda trece y aquí queda tres. Ya. A ver, trece menos nueve. Nueve, diez, once, doce, trece, cuatro. Ocho menos cinco. Tres. Muy bien, señorita. Aquí. Tres mil quinientos treinta y cuatro. Valió la pena. Valió la pena. Ahí te voy a ver. Me falta el último quito, el siete. Me falta hacer un último problema. Ya. Copia. Y el último ya va para terminar la clase. No demoren. Ya. A ver, queridos niños. Un ratito, hijita. Déjame trabajar. Déjame trabajar. Déjame trabajar. Aquí. Aquí. Hay dos. Que es uno escamote y el otro es. Anda nomás, huele rápido. Papas. Listo. Ya. A ver. Aquí dice bien claro. Anda nomás, hijita. Huele rápido. Dice bien claro. Un comerciante vendió. Aquí. Anda nomás, huele rápido. Ya. Un comerciante vendió. Seis mil quinientos setenta y cuatro kilos de papas. Ya. Vendió mil doscientos noventa y nueve kilos más que camotes. Escucha, escucha, escucha. Mira. Aquí tengo la cantidad de camotes. Ya. A ver. Un comerciante vendió seis mil quinientos setenta y cuatro kilos de papas. Vendió mil doscientos kilos más que de camotes. Ya. A ver. Escuchen. Si se va a sumar, hijito. Un ratito. Aquí es mil doscientos noventa y nueve. Ya. ¿Cuántos kilos de camote? ¿Cuántos kilos de camote vendió? Escuchen. Tendríamos que sumar. ¿Ya? A ver. ¿Qué sumamos? Seis mil quinientos setenta y cuatro. Más doscientos noventa y nueve. Nueve más cuatro. Trece. Llevo uno. Diecisiete. Llevo uno. Ocho. Siete. Ya. Entonces. Siete mil ochocientos setenta y tres. No. La pregunta. No. No. Gracias por ver el video.